Yo quería un trabajo, y este muchacho canosa, Mauricio Canosa, terminó metiendo toda la familia. No puede, hay familia que tiene plata encima. Hoy, digamos, hoy es concejal. Hoy, Mauricio Canosa, el salidor de las noches, es concejal. ¿Es posta a eso? Es posta, Pablo Rendi también, por favor, hay fotos. Yo lo quedaría por ser concejal y ayudar a la gente en verdad. Porque comentábamos que Pablo Rendi es un movilero. Claro. Él no está nunca por el Consejo Liberante, nunca aparece. Que la gente lo tiene que saber a esto. David, ¿cómo pensás que se financia esta agrupación? ¿De dónde sale la plata? Digo, porque en un momento era un derroche terrible de dinero. Yo creo que eso, un pozo tiene que tener. El dinero solo ha de un lado. Sí, obvio. Y derroche de plata hubo. Y derroche de papeles, que creo que no se vieron para nada, porque la gente de Merlo sabe lo que es este hombre, sabe lo que es la militancia que tiene este hombre. Tiene gente que cobra dos sueldos, que cobraba dos sueldos. Por ejemplo, ¿alguno que nos puedas contar? Una concejal de Barrio Pompeya y un concejal también, por ejemplo. Hay gente que no transmite, que mueve las manos, que no transmite a la gente. No te da soluciones. ¿Qué solución podés dar siendo minoría en el Consejo Liberante? No, sí, pero, digo, si no se le da la ayuda, por lo menos también a aquellos que están cerca, que son los militantes, uno piensa que aquellos que lo han votado es mucho más difícil, no sé, creo. No, no, tal cual, sí, es así. Yo creo que la gente... ¿Y estos que cobran dos sueldos, de qué cobran? ¿De dónde reciben? ¿Reciben dinero? Yo tengo muchachos que me han dicho que recibió dinero del Gobierno de la Ciudad, de San Miguel, creo que era, que me dijo. En este momento tengo una laguna, ya que estamos en vivo. También, también, también. Si el Gobierno de la Ciudad había boletas que nosotros hemos dado a conocer el año pasado. Tal cual, y boletas que se hacían desentendidos. Yo pregunté y dije, opa, ¿qué pasa acá? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!